2017 ha sido uno de los mejores años de mi vida. He vivido cosas que jamás creí posibles y todo porque hace un año, una tarde de octubre, me senté delante de la cámara y le guía el play. Eso es lo mejor que me ha pasado porque me ha permitido contaros mi historia y ayudaros a convertiros en una mejor versión de vosotros mismos, en esa versión a la que todos aspiramos ser. Pero sobre todo 2017 ha sido un año de celebrar las pequeñas cosas, porque aunque este canal sea pequeñito en el océano de YouTube, son esas pequeñas cosas que cada uno hemos ido haciendo día a día las que han ido sumando para dar pie a cosas más grandes. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y cuando uno sueña solo es tan solo un sueño, pero cuando soñamos muchos juntos es el comienzo de una nueva realidad. Y eso es lo que llevamos haciendo a lo largo de todo el año, cambiar el mundo para dar pie a una nueva realidad saludable, consciente y de consumo responsable. Y por eso quiero terminar el 2017 dándole las gracias por cositas tan tontas como que en enero recibí el primer paquete a nombre de Elena HG y fue cuando nació la foto de perfil del canal. En febrero creé el fin de pantalla de los vídeos que se ha quedado con nosotros hasta el día de hoy y llega también a casa mi mesa de trabajo, ya que hasta entonces estaba trabajando en la mesa de comedor y menuda diferencia. También llega la pantalla que marcó un antes y un después en la edición de mis vídeos, ya que ahora me parece increíble que fuese capaz de editar sin ella. En marzo me compré un micro para la cámara que aunque me saliese malísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que me costó, la verdad es que me hizo mucha ilusión invertir en mejorar la calidad del audio de los vídeos. También en marzo durante mis vacaciones me busqué a este ayudante para editar los vídeos y empecé a hacer las viñetas que marcaron otro antes y después a la hora de grabar los vídeos. Nace también en este mes la nueva imagen de los thumbnails con otra tipografía que respira un aire más limpio y actual. En abril subí el vídeo más visto de todo el canal, el comario de mis zapatos y también mi vídeo favorito, ese que llevo más cerquita de mi corazón. Mayo fue el mes de invertir en libros para seguir formándome en los distintos temas de los que os hablo cada semana y seguir trabajando muy duro para llegar a esos 10.000 suscriptores muy deseados y muy celebrados. También es en mayo cuando publico el segundo vídeo más visto del canal que sorprendentemente para mí es el de cómo doblar una sabana. En junio subí el tercer vídeo más visto del canal que es el de cómo hacer una maleta según el método con Mari y en julio también hago mi primera asesoría de imagen online. A lo largo de los meses de julio y agosto realmente me dedico a desarrollar la nueva imagen del canal. También en estos meses me siento muchas tardes con TikTok para desarrollar la página web. Estos dos meses también son de mucha preparación y entrenamiento para las dos carreras importantes que vienen en septiembre y octubre. En septiembre hago el primer mercadillo de ropa de segunda mano con todas las prendas que he ido descartando y corro mis primeros 16 kilómetros. Celebro también mi 28 cumpleaños y me hacéis el mejor regalo que podíais hacerme que son los 50.000 suscriptores en el canal. Y con este gran logro lanzo la nueva imagen del canal en la que llevo meses trabajando. Me hacen aquí también las animaciones en los vídeos. Y muy importante, lanzo también en septiembre mi cuenta de Patreon y deciros que fue muy especial para mí la acogida que le disteis y la que le seguís dando porque cada mes hay gente nueva que se apunta al carro y por ello os estoy inmensamente agradecida. Y es en octubre cuando hago la primera asesoría en persona aquí en Bruselas. Hago la limpieza del comarín más difícil para mí que fue de los papeles y logro una de mis grandes metas que es correr mi primera media maratón. Esta foto me encanta porque aquí ya sabía que lo iba a conseguir. Estábamos a unos 3 kilómetros de la meta y yo ya sabía que nada me paraba. Luego en octubre también maravilloso y algo que no formaba parte de nuestros planes a principio de año fue el viaje a Perú que fue una experiencia indescriptible. Y en noviembre he sido testigo de una de las transformaciones más increíbles y más especiales desde que empecé con el canal. Marian, que no solo es un encanto de mujer sino que además es una crack a mediados de año me mandaba esta foto pidiéndome ayuda para definir su imagen y tras un par de consejos y todos los vídeos que he ido subiendo sobre estilismo y armarios cápsula ella solita ha creado esto su nueva imagen, su identidad esa mejor versión de sí misma de la que está súper orgullosa y de la que yo también lo estoy. De verdad, Marian, que me quito el sombrero. Ella es el ejemplo vivo de lo que yo había soñado para este canal y por eso llevo todo el mes de diciembre dándole vueltas a esa foto porque ha hecho de ese sueño de mi sueño, el sueño con el que empecé el canal una realidad. Y eso es precisamente lo que quiero seguir haciendo en este 2018. Quiero apoyaros, ayudaros, inspiraros a todos los que como Marian acudáis a este canal porque queréis convertiros en esa mejor versión de vosotros mismos y quiero hacerlo a través de la ropa porque creo firmemente que una imagen alineada con nuestra identidad puede darnos esa confianza que necesitamos para salir ahí fuera y comernos el mundo. Pero es que además tomando consciencia de nuestros gustos y nuestras preferencias vamos a poder comprar mejor. Entonces no solo vamos a conseguir ser personas más felices porque nos vamos a sentir más a gusto con nosotros mismos sino que vamos a estar ayudando al medio ambiente a través de nuestras decisiones de consumo. Y eso es precisamente lo que quiero lograr este año es darte todas las herramientas que necesitas para que seas tú el que tenga el control para dejar de estar a merced de lo que quieran que hagas la moda rápida las tendencias y todas las multinacionales multinacionales del mundo y seas tú el que decida qué, cómo y cuándo comprar. Y es por todo esto que os cuento por lo que he decidido en 2018 centrar los vídeos en torno a tres temáticas principales por así decirlo. La primera temática va a ser moda sostenible y consumo responsable. Ya sabéis que es el alma de este canal y quiero empezar por lo más básico y de hecho en febrero me arranco con una guía práctica de cómo identificar los factores que hacen que una prenda sea sostenible y cómo podéis aplicarlo a la hora de comprar vuestra ropa. Esto es algo que me he estado pidiendo un montón el año pasado y que no he tenido tiempo de ponerme a hacerlo porque estaba tratando diferentes temas en el canal y este año por fin me lanzo. Y un spoiler alert en enero me voy a la feria bueno no sé cómo se llama la Berlin Fashion Berlin Sustainable Fashion Week creo que es que es la feria de moda sostenible más importante que hay en Europa así que tengo ya billetes tengo muchas ganas de ir porque va a haber todas las principales marcas de ropa sostenible van a estar ahí así que espero volver de ese viaje con mucha información muy interesante para contaros El segundo tema va a ser el estilismo que es todo lo relativo a la creación de un armario cápsula cómo combinar prendas de diferentes texturas diferentes estampados outfit fórmulas o cómo abordar o afrontar las tendencias desde un punto de vista más sostenible entonces todos estos temas lo meto dentro de estilismo y este pues va a seguir siendo un tema principal en el canal y me ha apuntado todas las peticiones que me habéis hecho relativas a estilo y en 2018 vendrán muchos vídeos dándole una solución a todas las dudas que me habéis planteado y el tercer tema en el que me voy a centrar en este 2018 es todo lo relativo a la imagen personal de hecho en febrero también me arranco con una serie de vídeos sobre cómo vestirnos según nuestra silueta según nuestro tamaño según nuestras proporciones que también es algo que me habéis pedido muchísimo en 2017 cuando termine con las siluetas probablemente pase a cómo definir tu estilo es más creativo es más clásico y así seguiré hasta que os haya dado todas las herramientas para que podáis definir cuál es vuestra identidad ¿no? esto es lo que os venía hablando y spoiler alert aquí también vendrán más vídeos sobre colorimetría ahora mismo me estoy formando en un sistema de 16 estaciones en vez de 4 que creo que os puede resultar especialmente interesante teniendo en cuenta que solo un tercio de la población pertenece a una de las 4 estaciones principales los otros 2 tercios de la población pertenecemos a una mezcla de estas 4 estaciones y entonces ahí es donde entra en juego la metodología de las 16 estaciones como os digo me estoy formando en ello y cuando tenga más información os iré contando pero que sepáis que eso es algo en lo que estoy trabajando la mayoría de las que os ponéis en contacto conmigo es precisamente para que os haga una asesoría de color o una asesoría completa en cuyo caso lo primero que hay que hacer es el color y además da la casualidad da la casualidad da la casualidad la casualidad que mi nombre es Elvis Canary y la casualidad es que soy Elvis Canary de que la mayoría de que la mayoría de las que me escribís para que os asesore en el tema del color sois una mezcla de estas estaciones entonces por ese motivo paro de momento las asesorías de color pero en cuanto termine de formarme en estas 16 estaciones volveré a retomarlas entonces bueno de momento os pido un poco de paciencia y de nuevo cuando tenga más noticias sobre este tema pues ya os iré avisando volviendo al tema de los vídeos que me he disipado como os digo voy a centrarme en tres temas principales estilismo moda sostenible consumo responsable e imagen personal y esto quiere decir que inevitablemente va a haber otros temas como recetas DIY productos cosméticos que van a cobrar un segundo plano en el canal de momento y esto simplemente porque parece una tontería hacer un vídeo de una receta que estamos acostumbrados a hacer pero al final requiere un tiempo de preparación para ver qué tomas son mejores para hacer vídeos de recetas qué cosas se deben incluir en un vídeo de recetas entonces al final son cosas que parecen que son nada pero al final sumando todo suma mucho y lleva mucho tiempo que te lo quita de otras cosas más importantes y más relevantes para mí como son todo lo relativo a la moda sostenible y la imagen personal entonces simplemente por este motivo estos temas van a tener menos peso no obstante os seguiré hablando de cosmética ya os dije que había probado un montón de productos nuevos os hablaré de ellos si no en un vídeo que suba en enero en los favoritos seguiré haciendo favoritos de ahí os seguiré hablando de todos estos temas con los comaris voy a seguir con ellos hasta terminar los que me seguís ya desde hace tiempo sabéis que me quedan algunas instancias entonces bueno voy a seguir con los comaris según vaya avanzando en la casa y por último deciros que seguimos trabajando en la web aunque se esté haciendo un poco de rogar y se haya retrasado por motivos varios seguimos trabajando en ella y conforme vaya evolucionando la cosa será donde cuelgue toda la información de las asesorías pero de momento está on hold bueno pues creo que no me dejo nada más esto es todo lo que os quería contar relativo a youtube patreon y las asesorías no dudéis en dejarme en los comentarios que opináis que os ha parecido me interesa muchísimo conocer vuestra opinión y que vamos a por el 2018 que voy chutada voy llena de energía con muchas ganas con mucha ilusión de seguir creando contenido para vosotros y de seguir construyendo sobre esta comunidad que hemos creado y que espero de todo corazón que empieces el 2018 con esas mismas ganas lleno de energía que no puedo más que daros las gracias por todo así que espero que sigáis acompañándome en 2018 en esta aventura y nos vemos aquí el viernes con mi próximo vídeo y el primero de 2018 chao esto es real esto va a pasar ahora mismo nunca había visto una botella de champán no, si verás pues así es como se despide un gran año como ha sido 2017 yo brindo por vosotros por el 2018 y por muchos más viernes juntos en este canal esto es por vosotros no me gusta nada el champán en volviendo los en enero oh no 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 Gracias por ver el video.